Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. ¡Gracias! La expectativa de Dios para mi matrimonio. Y yo quiero que abramos la Biblia en el último libro del Antiguo Testamento llamado Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Quiero que abran sus Biblias, que se tomen su tiempo porque vamos a leer y vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Acá dice, Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Acá nos muestra Dios el secreto del por qué fracasó Israel con Dios. ¿Y por qué causa Dios los desechó en un momento dado a esa generación por violar el pacto del matrimonio? La violación del pacto del matrimonio fue el cáncer que fundió al pueblo israelí. El matrimonio fue la primera institución establecida por Dios según la Biblia. Y es la institución más sagrada, más importante y más vital para poder sostener a una sociedad. Y cuando los matrimonios no están funcionando, una nación no tiene futuro. El motivo histórico del por qué sociedades y naciones enteras caen es por la inmoralidad y por la falta de reverencia, respeto y lealtad a los matrimonios. Hay una pregunta hoy en día en la sociedad. ¿Cuál es el secreto de tener un matrimonio feliz? Es casi como la búsqueda del elixir de la juventud. ¿Cuál es el secreto de tener un matrimonio feliz? ¿Por qué tanta gente infeliz? ¿Por qué tanto llanto, tanta frustración? ¿Por qué tanto odio, tanto dolor? ¿Por qué tanta gente que lo último que quiere es estar en su casa? Hace todo lo posible para no llegar a su casa. Según las estadísticas, tres de cada cinco matrimonios terminan en divorcio. 75% de los matrimonios son disfuncionales. Y es que hay tantos problemas en el matrimonio hoy en día. Pero tantos problemas que ya hay personas, organizaciones, filosofías que nos instan a eliminarlo ya totalmente de nuestra sociedad. Si vemos la historia, la caída de todos los imperios mundiales, quienes, los sumerios, los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos, los romanos, tuvieron un factor denominador común para que estos imperios poderosos cayeran y desaparecieran totalmente de la faz de la tierra. No fueron problemas militares ni de guerras, tampoco fueron problemas políticos ni económicos. El factor común, según la historia, del por qué la decadencia y la destrucción total de imperios, imperios, no naciones, imperios enteros, han caído, fue la inmoralidad. Esto no lo digo yo, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, lo dicen los sociólogos, lo dicen los estudiosos. La moralidad hoy en día está institucionalizada. O sea, ya es parte de la cultura, está culturalmente aceptada. Nos está arrinconando la inmoralidad de tal manera de que los que pensamos coherentemente como nosotros, los que creemos en papá, mamá, hijos, familia sólida, fidelidad, los que estamos en contra de la inmoralidad, de la pornografía, los que estamos en contra de todas las perversiones, nosotros somos los desubicados, nosotros somos los retrógrados, nosotros somos los que no encajamos en el nuevo, en la nueva forma de pensar de la era moderna, nosotros. Es tan grande que vos te sentís desubicado, medio que tenés vergüenza hablar de la fidelidad, tenés vergüenza hablar de la moralidad, tenés medio vergüenza hablar de morir juntos y no estar divorciándonos y casándonos de vuelta. O sea, algo nos oprime, parece. Es tan pero tan fuerte ya la presión social que los casamientos, por ejemplo, los casamientos homosexuales, el divorcio, la rebeldía de los hijos hacia los padres, el adulterio, la fornicación, ya lo estamos aceptando como algo normal, o sea, ya no nos escandaliza. ¿Quién se escandaliza hoy en día en nuestras sociedades por irse a ver una película en el cine y en algún momento una escena erótica donde una mujer multiorgásmica está gritando el nombre de Jesus o de Oh My God en un momento de éxtasis? ¿Quién se escandaliza eso? ¿Quién dice esto es una vergüenza, esto hay que protestar, esto es algo que nunca más tiene que volver? ¿Quién? ¿Quién se escandaliza hoy en día al escuchar a un joven irreverente gritarle a su papá, maltratarlo? ¿Quién se escandaliza hoy en día porque una pareja que no está casada va a pasar un fin de semana solo ambos en algún lugar por ahí como si fuesen casados? ¿A alguien le asusta? ¿Ya está todo normal? No, no ofende a nadie. Todo está inmoralizado en nuestra sociedad. Fíjense, sean observadores de las leyes, aprueben el aborto, aprueben todo tipo de inmoralidad que va contra la natura, la política. Pregunto, ¿algún político pone como base de su propuesta vamos a salvar la familia, vamos a levantar los valores? Proponen más calles, más rutas, más infraestructura, más tecnología, más honestidad, mejor administración y está bien. Pero ¿alguien propone algo que esté afectando positivamente el núcleo de la sociedad que es la familia? Nadie. Bueno, en primer lugar, bueno, hay autoridad moral. Segundo, porque eso no trae voto a nadie. Y tercero, a nadie ya le importa. Entonces, la política, el arte, el deporte, la publicidad, el entretenimiento, aún los dibujos animados para niños, los gobiernos, las legislaciones, la cultura, todo, absolutamente todo se está corrompiendo, se está desmoronando y pagaremos las consecuencias. Acuérdense de mí, pagaremos duras consecuencias como sociedad. Pero no está ocurriendo, nuevamente, no está ocurriendo nada que la Biblia ya no haya previsto. Se da lo que la Biblia dice en Isaías 5.20. Hay de lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. De lo que pone la luz por tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea que el Señor dice, ay, advierte, vendrá mucho dolor para aquellos que dan vuelta los valores bíblicos. Una chica que vivía de una manera desordenada sexualmente y reverente a sus padres. Metiéndose con hombres casados. Teniendo hijos acá para allá. Creyendo que la vida es viva la pepa. Se enteró hace unos días que tiene a Chile. Es así, es sencillo. Un joven que sale un sábado de noche. Andar imprudentemente por las calles. Tomando alcohol. Como todas las noches lo hace durante varios años ya. Y nunca pasa nada. Chocas, accidenta. Mata a una persona. Y ahora va a resolver su problema con un 40, 50 millones de guaraní a la familia al afectado. Vale 20, 50 millones de guaraní a una vida. Todo tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Algunos físicos, otros de sueños, de familias, de metas. Pero nosotros, a nosotros Dios nos llama a ser como Noé. ¿Quién fue Noé? Noé fue un hombre a quien Dios le llamó a predicar intensamente a una generación que se burlaba de Dios. Predicó este anciano durante 120 años. Y durante 120 años se burlaron de su mensaje. Noé predicaba, predicaba y predicaba. Y la gente seguía divirtiéndose, casándose, pecando, burlándose, llevando y trayendo negocios. Hasta que un día, el menos pensado, vino un juicio. Y toda aquella generación pereció. Mientras tanto, Noé construía el arca donde su casa se salvaría. Yo, personalmente, como predicador y ustedes como creyentes, deberían de estar advirtiendo a esta generación perversa, burladora de Dios, de que se viene un juicio, de que pagamos consecuencias como sociedad, como individuo. Hay que volverse a Dios, pero sin descuidar mientras tanto, que vos y yo, tenemos que estar construyendo el arca donde nuestra casa, nuestra familia se salven. Yo predico a la gente y hablo a la gente, pero le doy tiempo a mi esposa, a mis hijos, para prepararles a ellos un arca que los mantenga a flote en medio de un mar lleno de muertos y poder salvarle a esta generación perversa. Así también hoy en día nos pide el Señor que si realmente somos cristianos. Esto es para el que es cristiano en serio. No es para el que es cristiano así nomás, de a mentiritas. Para aquel que lee su Biblia, aquel que ora, aquel que se consagra, aquel que se santifica, aquel que se mantiene enfocado en el Señor, aquel que se congrega, aquel que está buscando de Dios, aquel que predica la palabra, aquel que no tiene vergüenza predicar a Cristo. A eso les digo ahora. El Señor dice, naden y sigan nadando contra corriente. Denuncien el pecado. Construyan el arca en el cual su familia se salvará. Y no se acomoden al mundo hasta que un día el juicio llegue. No se preocupen que tarde. Porque siempre, si tarda, según el apóstol Pedro, es porque Dios tiene aún misericordia de muchos. 120 años se paró. Durante 365 por 120, no sé cuántos días salen. Se paraba y el viejito decía, vendrá un juicio, arrepiéntanse. Algunos dijeron, ya murió mi papá y mi abuelo. Y todavía el viejo sigue predicando. A mí me contaba mi abuelo cuando yo era chiquito. Aquel viejito loco dice cosas incoherentes y nunca pasa. Y eso le dijo mi abuelo a mi papá. Mi papá me dijo a mí. Así que mi hijo, no te preocupe. Seguí viviendo tu vida a un pobre viejo loco. No va a pasar nada. Ya pasaron dos mil años. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso a Adán como jefe del hogar. Esto lo hizo porque Dios sabía que donde había pecado habría desorden. Entonces tuvo que establecer autoridad y jerarquía. Porque donde hay pecado, hay desorden. Como ellos no estaban en pecado, ni Adán estaba sobre Eva, ni Eva sobre Adán. Porque en una etapa así, en una utopía, en un estado perfecto que ellos vivían, no habría desorden. Pero una vez que entró el pecado, por más mínimo que sea, Dios dijo acá se nos viene todo encima y voy a establecer un orden. Y nombró a Adán como cabeza de la mujer. No porque el hombre sea más que la mujer. Ni más inteligente, ni más espiritual. Si vamos al caso, la Biblia habla de que somos seres en el espíritu asexuados. Que nuestro género lo determina nuestro cuerpo, no nuestro espíritu. Y que somos espíritu encarnado por un tiempito. Y en la presencia de Dios ya no habrá varón ni mujer. Sino que todos seremos uno en Cristo. No pasa por ser más que nadie. Sencillamente Dios así lo quiso, Dios así lo estableció. Todo tiene un orden. Y todo tiene ley. Y todo funciona en la naturaleza por leyes. Desde el universo hasta un reloj. Te dice que si no hay orden, va a haber caos. Hoy en día, en la mayoría de las familias ya no hay orden. Y vemos cómo se refleja eso en la sociedad. La mayoría de los hombres, hombres masculinos, valga la redundancia. Han perdido su autoridad por infieles y desordenados. Y escuchen. Las mujeres se han revelado las consecuencias de esta situación. Se han, se ha alterado el plan de Dios. Dios, Dios quería autoridad y la autoridad viene de vivir una vida justa y coherente. Y como los hombres hoy ya no tienen, por la inmoralidad de sus vidas, autoridad verdadera, entonces se inventaron otra falsa autoridad llamada machismo. Como método de control y opresión a la mujer. Las mujeres se rebelan ante esta situación sintiéndose defraudadas y usadas. Y se oponen a sus maridos. Y así el círculo vicioso se va acrecentando. Tenemos que entender que la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Lo que más importa a Dios, en la Biblia dice, es tu relación matrimonial. Al punto tal que dice que si no tengo un trato amable, cariñoso, respetuoso con mi esposa, mis oraciones no serán oídas. O sea, no importa lo que yo haga. No importa lo que produzca. No importa el título o la respetabilidad que pueda tener delante de los demás. No importa lo importante de mi trabajo, o de mi obra, o de mi ministerio, o de mi título apostólico, profético, de magisterio, de pastorado evangelístico, o de líder, o de gerente de un banco, una multinacional. No importa mi título de presidente, diputado, senador. No importa. Dios dice que si no tratas bien a tu esposa, nada vale para Dios. El Señor dice en 1 Pedro 3.7, y lo voy a citar nomás así, tratarla sabiamente para que sus oraciones no tengan estorbo. Dios dice, el hombre que no trata a su mujer dignamente, no es que no le ponen los cuernos, el que no le trata con amor, el que no le dignifica, el que no le llena de caricias, de mimos, de abrazos, de protección, ese hombre que ni se le ocurra arrodillarse a orar, porque Dios ni su oración quiere oír, a no ser una sola, una oración de arrepentimiento y perdón. Lo que más le importa a Dios, y escuchen gente, es que nuestra relación matrimonial no esté mal. Y te voy a pedir que lo digas. Y te lo voy a decir de vuelta, parece que te quede grabado. Y no te engañes, porque muchos se consuelan y dicen, no, aquí me va bien, allá me va bien, sí, cierto, mi matrimonio es un desastre, pero por lo menos en otras áreas Dios me bendice. Escucha, a Dios, según la Biblia, lo que más le importa es que vos estés bien en tu relación matrimonial. Porque si nuestra relación está mal, todo a nuestro alrededor, a sus ojos, estará mal. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. Algunos dirán, qué locura, qué pavada. Bueno, dice luego la Biblia en Romanos 14, 14, que para el injusto, para el impío, todas las cosas son perversas. Para el sucio de mente, todo es igual. Pero para el sabio, el santo, todas las cosas son puras en sí mismas. Es como que Dios nos dijera, anda y resolvé el problema con tu cónyuge ya. Deja todo lo que estás haciendo y anda ya. Mientras no hagas esto, dice Dios, ni siquiera me hables. Anda a matar tu orgullo y egoísmo y resolveme este problema ya, hoy. Y después vení y seguí sirviéndome. Mi bendición en mi trabajo. Mi bendición en mi ministerio. Mi bendición en mi servicio. Mi bendición en mi espíritu. Todo tiene un centro, una fuente, una esencia y es mi matrimonio. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Algunas traducciones bíblicas dicen su casa. ¿De qué te sirve? El hombre, el hombre que no esté dispuesto a pelear hasta lo último por su familia, no tiene derecho a pelear por nada más en esta vida. Puede hacerlo, pero lo estará haciendo sin derecho, sin autoridad. Un impío, un hombre sin Dios, Truman Capote, un escritor norteamericano, un hombre sin Dios, él había instado una vez a la clase política norteamericana y les dijo, antes de querer cambiar el mundo, dénse una vuelta por su casa. A ver cómo estamos. Porque el hombre que no esté dispuesto a pelear para salvar su familia no tiene derecho a pelear por nada más en esta vida que valga la pena. La persona que no está dispuesta a pelear con toda su fuerza por su familia no tiene autoridad para emprender más nada en este mundo. Dios dice en Malaquías que ha sido testigo. ¿Qué significa esto? Trae acusación, trae denuncia, no contra tu trabajo, ni tu ministerio, ni tus amigos, sino contra tu matrimonio por haber sido desleal con tu compañera, con la mujer de tu pacto. Cuando yo llegue al cielo, yo le diré al Señor, Señor mira más que vencedores, no me interesa, vamos a hablar después de eso. Señor mira todos los amigos que hice en el ministerio, no me interesa ahora eso mi hijo. Señor mira todos los matrimonios que contigo salvamos en el mundo. No, no, no quiero saber. Mira la plata que gané, mira mi empresa. No, quiero hablar de Lilian. Solamente de eso ahora. Después, si superas el filtro, hablamos lo demás. Quiero hablar de Lilian. Lilian es mi esposa. Es como que Dios dijere, dijere, si en algo voy a poner tu atención en este mundo, va a ser cómo te relacionas con tu cónyuge. ¿Qué es desleal? ¿Ha sido desleal? Y miren lo que esto es. Muchos dirán adulterio. Pero miren lo que es. Tres veces cita la palabra deslealtad. Versículo 14, 15 y 16. Desleal, dice. En el hebreo la palabra desleal se escribe vagat, de larga A-G-A-D. Vagat. Significa actuar encubierta, fraudulenta o secretamente. Engañar, despojar, encubrir algo, tapar algo, ocultar algo. Si algo estoy haciendo yo en secreto y mi esposa no lo sabe, si algo estoy tapando de ella, la Biblia dice, me es pecado, me es deslealtad, vagat, maldición. Miren, y no hablo solamente de infidelidad sexual. Si yo chateo, me relaciono, tengo amistad, ya sea virtual, hoy que tenemos tanta tecnología, con alguien que no es del agrado, o que no honra, o que no es lícito, con mi esposa, o ofendería a mi mujer, una exnovia, un exnovio, una amiguita por ahí, alguien que sabemos que te echó ojo, o alguien que no le conoces, pero te dice cosas lindas, o te gusta su rostro en el Facebook, y vos estás chateando, hablando inocentemente con ella, a espalda de tu esposa, la Biblia dice que eso es una deslealtad. Si yo hago negocios a espalda de mi esposa, o de mi cónyuge, si gasto dinero, o hago planes sin que mi pareja sepa, la estoy siendo desleal. Hay parejas, por ejemplo, tienen 20 millones ahorrado, y el marido dice, voy a usar estos 20 millones para un negocio, y no habla con la esposa. Se estrella, y viene y dice, mi amor, me estrellé. ¿Qué pasó? No hay ahorros. Hice esta inversión, no hablaste conmigo. Ay, claro, hay mujeres que dicen, mira mi amor, yo negocio, no entiendo nada, yo me encabro la casa, voy a hacerle un negocio. Pero por lo menos tendría que decirle, ¿sabes qué? Voy a hacer una inversión medio riesgosa. Podría salir bien, puede salir mal. ¿Nos vamos juntos en esto? Ella dice, sí, sí. O te dice, vos sabrás, mi amor, te doy permiso. Sí. O si no, no. No. Es de la lealtad. Si yo hablo mal de mi pareja delante de otro, avergonzándole o desnudándole lo que estoy diciendo, a mí me cuentan las mujeres que se han dado la peluquería. Pastor, hay mujeres que se han dado la peluquería y a gritos cuenta su intimidad con su marido y dice, no, anda ese como hombre. Y se burla su marido. Te da vergüenza ajena. Otros van en el grupo de amigos y empiezan a decir, demasiado bien está la vecina. Y tu esposa, no, esa no es una celulítica, una aburrilla de comer tanto puchero todos los días. No pasa nada, es frígida. Se plaguea todo el día. La Biblia dice, desleal. No tenés por qué hablar mal de la persona que decidió pasar dos tercios de su vida mínimo a tu lado. ¿Acaso la Biblia nos dice, no somos una sola carne? Si no existe en nosotros la confianza, porque algunos dicen, pastor, yo a mi esposa no le puedo contar, ni ella a mí. Es muy celosa, es muy quejona, es muy plagueona, es muy esto, es muy aquello. Bueno, si no existe la confianza y la madurez para compartir y poder expresar lo que tenemos dentro, algo muy grave está pasando, aunque no nos demos cuenta, o aunque creamos que no es tan así. Algo grave está pasando en nuestro matrimonio. Porque a veces es cierto, a veces hay mucha inmadurez. A veces uno quiere decirle algo a la esposa o a la esposa y el otro explota, explota a ella, ya dramatiza y dice, ya nunca más le voy a contar. Y el otro se las come, y se las come, se las come hasta que explota, porque no tiene un compañero o una compañera. La Biblia dice que tu mejor amigo tiene que ser tu marido, tu mejor amiga tiene que ser tu esposa. Si no podemos estar desnudos uno frente al otro como Adán y Eva antes del pecado, esto significa transparencia, quiere decir que nuestro matrimonio en cierta forma es una farsa. O hay pecado de por medio, ya sea pecado moral o de carácter, Adán y Eva después de pecar, cuando entró el desorden en ellos, se taparon, se cubrieron porque tenían vergüenza. Es por eso que muchos matrimonios no pueden ser transparentes el uno al otro, porque hay pecado de por medio. ¿Qué es eso de tener secretos? Yo me pregunto. ¿Qué es eso de no poder mirar el celular del marido? Voy a usar esta palabra, por eso escucho yo mi prédica y digo, si me escuchan en otro país no me van a entender, pero voy a decir esta palabra. Va epiopea. ¿Qué pico es eso? De que mi esposo ni mi esposa puede revisar mi celular. ¿Qué es eso de no poder tener el código de ingreso a nuestro celular, email o Facebook? O de tener perfiles paralelos. Va epiopea. ¿Qué es eso de no poder atender la llamada del celular a nuestro cónyuge? Suena. Yo voy a atender. Tenía que ser estúpido para creer que nos está pasando algo raro. Disculpame. A lo mejor se va a pudrir todo acá con alguien. Pero tenés que estar loco en la cabeza si pensás que tu cónyuge vive así y no pasa nada. Y acá se pudrió todo ya. Sí, porque tenemos que decir las cosas pues. Porque dice, mi marido no es un buen señor. Pero ¿sabes qué? Me prohíbe tocar su celular. En su Facebook le recibí a 10 chicas, no me gustan, pero él dice que se porta bien. Y en su trabajo tiene una amiga, parece, pero me hablaron, pero él me dice que no. Dejate de hinchar. Dejate de comer esa empanada, papá. ¿Qué es eso? Demasiado dolor hay. No podemos temer a esas cosas si hay verdadera lealtad. Pues el que nada debe... ¿Vieron que saben ustedes de todo? Personalmente yo aplastiqué esto en mi estudio de vida. Mi esposa no está todo el día en mi Facebook. Mi esposa no está todo el día en mi email. Ni le avisa mi celular mientras yo me baño. Pero ella tiene acceso a todo. Suena el celular, yo estoy bañándome. Lili, atendemos por el teléfono. No hay ningún problema. De repente digo, Lili, mi amor, sí, dame por el código de tu email. Voy a enviar porque el mío está teniendo problemas. Tal, tal cosa, su código. Ya está, ya. Ella sabe el código, no hay ningún problema. Ella sabe dónde estoy, dónde no estoy. No es que estoy llamándole toda la hora. Me voy acá, vengo acá. Pero ella sabe de que me puede preguntar lo que quiera, cuando quiera. Y yo tengo la obligación de responderle a mi esposa todo lo que ella quiere saber para estar tranquila y feliz en esta vida. Punto. No tengo nada que ocultar. Ella tiene que estar feliz, segura de mí. Todo lo que ella me pida, yo lo hago. Y no soy un dominado. Tengo una acusación contra ti, dice el Señor. Señor, has sido desleal con la mujer de tu juventud. La Biblia dice, de los que escuchen, la Biblia dice, escuchen, la Biblia dice, escuchen, la Biblia dice, que los que son así van a llenar sus casas de lágrimas algún día. Le espera mucho dolor al hombro a la mujer que no es leal con su cónyuge, en sus hijos, en sus nietos. Yo no me olvido de un hombre que era un hombre desleal y se jactaba de serlo y tuvo hijos. Y él decía, mi hijo va a salirme como el papá, hijo de tigre, gobero han de ser. El problema es que le salió bien el hijo. Un muchacho excelente, hombre de una sola mujer. Se casó con la novia de sus 17 años, pero una de sus hijas no perdonaba a hombres que mire, se acostaba con sus amigos, se acostaba con el primo, se acostaba con el del frente. Vergüenza y llanto, este hombre murió derramando lágrimas hasta lo último dijo, mi hija me va a matar. Solamente la hija ajena tiene que ser promiscua, la mía no, pero la mía me salió como yo era con las hijas ajenas. La Biblia dice que los que viven en deslealtad llenarán su casa de lágrimas algún día. También la Biblia dice que nuestro cónyuge debe ser nuestro mejor amigo o amiga, con quien más nos guste compartir, hablar, pasar una tarde, ir de vacaciones. Algunos te dicen, vamos a ir de vacaciones o con la esposa. Por lo menos yo, yo tengo ya 10 años casado prácticamente, con dos hijos, uno en camino. Ya hemos pasado nuestras tormentitas también. Y viajo y veo algo lindo, un lindo paisaje y delante de Dios le digo lo primero que viene a mi mente, es como quisiera volver acá con mi esposa algún día. Los muchachos dicen, miren pues si viene fulano, mengano, sultano, goza la farra que vamos a armar. ¿Verdad? Ni piensa en su esposa. La Biblia dice que nuestro esposo o esposa debe ser la persona con quien más confiados nos sentimos en abrir nuestro corazón. Esa es la expectativa de Dios para tu matrimonio. ¿Qué nos falta? Pregunto yo. Usted se preguntará, pastor, qué lindo suena, pero ¿qué es lo que me falta? Posiblemente falta carácter, madurez, entrega, servicio, humildad y lealtad. Esta mañana hice una prueba con una pareja. A una le dije yo, admitime, ¿cuál es tu efecto? Y yo soy muy plagio, una pastor, me dijo, acá es pura y grande. ¿Y cuál es lo que me molesta que me desobedezcan? ¿Y quién es lo que te desobedece? Y este, mi hijo, dijo, una cara de bandido. Le dije, para tampoco serás lejos, se paró así. ¿Cierto tu mamá plagiona? Sí, pastor mío. ¿Y por qué? Porque soy desobediente. ¿Y no crees más que tu mamá se hable de una? No. ¿Entonces lo que tienes que hacer? Ser obediente. Sí. Pero ella me pide muchas cosas. Bueno, yo ahora le decía a tu mamá, frente al todo. Señora, no le pida más muchas cosas. Una sola cosa las vas a pedir. Sí, pues yo le pido que limpies su pieza. No, una sola cosa las vas a pedir. Y él pide ahí. Una sola cosa. Escucha que bien, sí, pastor. Una cosa más a hacer. Después ya cero, tres. Sí. Vas a obedecer. Solamente eso. Todo lo que ella te diga, vos vas a decir, sí, papá. Sí, mamá. ¿Qué vas a hacer? Obedecer. ¿Qué vas a decir? Sí, papá. Sí, mamá. Esa es toda tu opinión. No tenés otra opinión que dar. Tenés 13 años. Ah. Y la mamá. Mira la cara de tu mamá. Feliz. Ahora ella no va a ser playona. Ya no va a ser playona. Se solucionó el problema. En un segundo solucionó. Por eso habló carácter. Madurez. Servicio. ¿Qué es lo que le molesta a tu cónyuge? ¿Qué gana? Tengo que preguntarle a más uno aquí. ¿Qué te molesta? Y me va a decir, es esto. Y le pregunté, ¿y por qué? Y por lo otro. Y vos, ¿por qué no cambias? Y cambio. Y vos, también cambio. Y ya está. Y caminamos por la vida feliz. Pero el ser humano tiene la capacidad de tomar algo malo y volverlo peor. Vos decís, le veas algo horrible a ver si lo empeora. Lo empeora. Y después decís, ¿será que puede hacer algo peor que esto? Lo logra. Decís, acá ya tocó fondo. Volvió a acabar en la roca y encontró otro lugar para bajarse más. Vos decís, ¿pero cómo puedo llegar a esto? Y todavía no es nada. El enemigo, Satanás quiere que se levante una barrera, escuchen, de silencio, en medio de nuestro matrimonio. Distanciándonos emocionalmente para luego hacerlo físicamente. Quiere truncar lo de una sola carne, que es mucho más que un mero acto sexual. Muchos dicen, yo quiero hacer una sola carne con mi esposa, o sea, quiere tener relaciones. Una sola carne es mucho más que solamente un acto sexual. El concepto de una sola carne es una relación profunda espiritual, emocional y físicamente. Y para eso quiero irme a un versículo que está en Ecclesiastes 4.9. Quiero que todos los leamos. Abran sus Biblias, por favor. Ecclesiastes 4.9. Dice la palabra Dios, mejores son dos que uno. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sí? Inclusive en el curso de matrimonio nos hacen hacer un ejercicio muy interesante. En una fuente lleno de granos, por ejemplo, de poroto, me dice a mí, una vez me dijo el tipo, a ver, mete tu mano y quita la mayor cantidad de granos de poroto que puedas y pone en este plato. Y yo hice así. Y puse en un plato vacío. Y le dijo, a ver, vos ahora Lilian, dijo mi esposa. Y ella vino con su manito ahí, sin que se caiga ningún grano. Dejó ahí. Ahora tómense la mano, Emilio y Lilian. Y yo puse así mi mano. Y Lilian ahí. Quiten el grano. Movimos pasito en otro plato. Bajamos. Sus manos más las mías juntas. Se pesó y había mucha más cantidad de grano que lo que quitamos los dos juntos, que lo que quitamos individualmente es la ley de la sinergia. Un buey tira 500 kilos, dos tiran 1.500. Entonces, mejores son dos que uno. Eso dice la Biblia. Ahora leamos. Porque le di a una revelación que Dios me dio a mí cuando yo me casé con mi esposa. Bueno, cuando era mi novia. O mi amiga. Dice, yo tenía ya 32 años, ya tenía que casarme. Varios trenes ya pasaron. Y el último tren ya venía el último vagón. Y no, es que por eso me casé con ella. Pero ella me quería casar. Eso es lo que es el tema. Cuando uno se quiere casar, se quiere casar. Cuando no se quiere casar, que esto, que aquello, que lo otro. No, eso no se quiere casar. Porque cuando uno se quiere casar, atropella a todo. No le importa nada. Esta es para mi pastor. Y yo quería casar. Iba ahí mal a cuadros y cururoño, bañada a los espejos. Estaba feo ella en mi cuadro. Dice el sapo cuando se mira en el espejo. Dice, qué feo cuadro. Dice, mira el espejo de su vida. Eso significa un guaraní para los que no entienden. O sea, que ella estaba fea en mi situación. Me quería casar, pero era un tipo problemático. Mañero. 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 Mientras más viejo, más mañero. Al último te vas a casar con tu perra laica. Una cosa esa. Si es que no te quita toda esa pavada de tu cabeza. ¿Sí? Porque tiene mejor paga su trabajo. Porque si cayera en el uno, le levantará al compañero. Mamita querida. Madre. Uno se cae y su compañero. ¿Eh? Mi amor, cometí este error. Sabía luego. Siempre fuiste así. Inútil. Dios mío. Oh, mi amor, cometí este error. Mi amor, vos sos mucho más que el error que cometiste. Tranquilo. Vamos a salir adelante. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si alguno cayera, el otro le levantará. Pero hay del solo que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Muchos dicen que este cordón de tres dobleces es el hombre, la mujer y Dios. Y es cierto. Pero la interpretación que Dios me dio como una interpretación personal fue que hablaba del espíritu, el alma y el cuerpo. Y yo pensé lo siguiente con mi esposa Lilian. Lilian a mí me impactó totalmente en su área espiritual. Me impresionaba cómo era fiel al Señor, cómo era reservada, cómo era pudorosa, cómo era un vocabulario limpio, cómo conocía la Biblia, cómo servían la iglesia, los niños, el coro, los jóvenes. Una vez le pregunté a su pastor, pastor, ¿cuántas veces Lilian faltó al culto de jóvenes? Y me dijo, dos veces en cuatro años. Y ahí el Señor puso en mi corazón fidelidad. Ella vivía en Mariano, se iba en ómnibus, su papá salía a esperarle, me cuenta, ella en la avenida porque tenía que vivir a cinco cuadras, dos veces casi la violaron, un barrio medio peligroso en aquella época. Ella tuvo que correr, entró en una casa ajena porque le siguió un tipo ahí en un atrás oscuro. Después le compró, le compró a su hermana, le regaló, ganó una buena plata y le compró un golcito y era el sueño del pivo, un golcito. Ella iba y venía, pero al poco tiempo vendió el bolcito y se compró una van grande, todo así medio feo. Y se le preguntó por qué hizo eso y dijo, porque aquí entra más gente para llevarle y traerle a la iglesia, para que nos pasen lo que yo pasaba. Y esa clase de chica yo no puedo comprar en Amazon hermano, no consigo en el súper yo una mujer así. Yo pensé, pero no sabía cómo era en su alma, porque también no es solamente todo lo espiritual, quiero reírme con ella, quiero hablar de algunos temas con ella, quiero compartir cosas. Y bueno, si quiero conocer su alma, tengo que invitarla a tomar un helado, ¿verdad? Tengo que invitarla a cenar, tengo que invitarla a salir, salimos. Y me di cuenta de una chica preparada, leída, estaba terminando en la universidad, la docencia, maestra parvularia, conocía mucho a los niños, me decía, si un niño es así, si un niño es así. Después me di cuenta, conocía de historia, hablaba idioma, tenía proyectos, estaba estudiando inglés. Y yo dije, esta chica, esta chica tiene una visión, me gustó. Y después, cuando nos casamos, se concretó la tercera unión, la parte física. Entonces, cordón de tres dobleces no se rompe. Pero como en el mundo, te va a bailar, está la Gigi allá, le mirá, está un balazo, linda cola, linda Lola. Y por ahí, si es posible, esa noche le levanto. Si es una buena chica, a lo mejor el próximo fin de semana. Ahí está una semana para esperar, para no ser muy cualquiera. Un fin de semana. Vamos a esperar. Y te va y te gustó su cuerpo y ya le llevaste a la cama. Y ¿sabes qué? Funcionó en la cama el tema. Era una tigresa y yo era un toro. Era una cosa de loco y funcionó. Vamos a andar. Sí, vamos a andar. Sí, porque lo importante es estar bien en esa área. Después, armáticamente a las patadas, ¿verdad? Se pelean, rompen, vuelven, rompen, vuelven, rompen. Hasta que se embarazó. Y hay que casarse. Y se casaron. Se unieron físicamente, al revés. Lo primero el espíritu, el cuerpo, este es al revés. El cuerpo, después el alma, más o menos el alma. Y espíritu ni se habló, ni se habló de esa área. Que vamos a perder tiempo. Y se casa con un cordón y medio. Y ahí entran las estadísticas de cada cinco matrimonios, tres terminan divorcios. Así que la Biblia dice, cordón de tres dobleces, no se rompe el punto. En Malaquía 2.15 dice, guardaos. ¿Qué significa guardaos? Cuídate. Poné un cerco a tu alrededor. Nunca me olvido algo simpático. Una vez dijo un simpático en nuestra iglesia. Me dijo, pastor, bendecime a mí, a mi novia. Yo bendigo matrimonio, no novia, no, pero en el púlpito. Y cuando hablamos poco, le dije, bueno, vení. Y dije, fulano tal, con su novia, y pasó el tipo. Y en el púlpito, y todo el mundo aplaudió, y algunos se sorprendieron. Y oré por ello, Señor, que tu voluntad se haga en su vida, que este tiempo de conocimiento sea un tiempo de revelación de tu palabra. Y se bajó el tipo. Y yo le dije, ¿para qué lo hiciste eso? Y me dijo, quería ya alambrar. Para que los muchachos no me vengan encima. Porque su novia era lindita, pues. Entonces ya pasó él, y ya todo el mundo sabe que es su novia. Ya se oró por él, ya estaba la cobertura. Nadie me acanea acá. Después ahí me di cuenta y... Después ya no hago más eso. Sí, porque ahora si voy a hacer eso, algunos van a alambrar seis, siete veces al año, pero distintos corrales. David le dice, hace un cerco alrededor de tu casa. Mi amor, fulano, me está faltando el respeto. ¿Quién es? Un compañero de trabajo que hizo, y me regaló flor y un chocolate. Y siempre lo me mire, yo me di cuenta, me mira, me dice así, sensoal una mente. ¿Sabe que sos casada, mi amor? Claro que sabe. Y lo mismo hace. Bueno, mañana vim a hablar con él en tu trabajo. Me voy al trabajo y digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, varón? ¿Qué tal? ¿Qué tal bien? Mi esposa me acaba de informar que sabiendo vos que ella es casada, vos le envías flores, le envías... ¿Hay algo que querés que arreglemos entre los dos? Yo soy el esposo. Podemos solucionarse el problema sin ningún drama, ¿eh? No, 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 pero nada que ver, que esto es caquecho. Y si se hacen baretés, le vas a decir, tranquilo, mamá, papito, que yo sepas que sé y tenés cuidado. Ella tiene un esposo, no vaya a ser desleal, no vaya a macanar conmigo, yo no voy a macanar contigo, no te falta el respeto. Así que tranquilízate, chévere. Así nomás te digo, tranquilízate. Eres chocadita, chévere. Vas a chocar mal conmigo, no vaya a joder. Voy a doblar mis rodillas, voy a hablar con... No vaya, es mi mayor tesoro a mi familia. Yo le soy fiel a ella. Yo soy un hombre serio. Yo no me merezco lo que vos me querés hacer. O a vos te va a gustar eso que te hagan. Así que te pido, por favor, y lo hago con respeto, no te metas con mi esposa ni con mi familia. Así nomás te digo. Vaya, va a regular. Va a regular. Se va a tranquilizar. Te aseguro. No le faltaste respeto. No te fuiste a pegarle. No le gritaste. Le dijiste bien nomás que algo Dios va a hacer. Lo puedo sentir en todo mi ser. Prepárate para recibir de mí y de Él. Así nomás. Entonces tu esposa está acercada. Está acercada. Papi, ¿qué pasa, mi amor? Mi novio me pide sexo. ¿Qué? Y yo le dije, yo que ya vi en el matrimonio. ¿Qué te digo? Este es desgraciado. Y me dijo que eso a nadie más le importa. Y yo le dije, a nadie más le importa. Bueno, le voy a preguntar a un papá para si le importó o no. Pues a nadie más le importa. Entonces papá me va a decir meterle. En serio. Entonces vino. Papi, te vení para aquí. Mi hija me acabó de contar esto. Está apuradito. Tiene algún problema. Te voy a conseguir una latona bien fría. Estás sentada ahí. No hay problema. Yo te ayudo, mi rey. ¿Cuál es tu drama? ¿Cuál es tu feeling acá? ¿Cuál es la onda? Me dije, le citaste la otra vez escondida. ¿Cuál es el problema acá? ¿Hay algo que necesitas hablar? Mi amor, retiérate un poco, por favor. Sentate acá vos. ¿Cuál es tu problema? No, señor. Disculpe lo que pasa. No, no, no. Espera. Vos te estás equivocando grande, papito. Ahora rajá de mi casa y voy a pensar si volvió o no a pisar mi casa. Fuera acá. Rápido. Sálgame. Ella. Siga. Y voy a ver si mi hija que me dice, si oro, si se arrepiente, si me pide perdón, si viene frente al púlpito en la iglesia a admitir su pecado. Si es que le vuelvo a recibir mi casa. O si no, siga. Y le diablo es loca a mi hija. Mi hija, este no vale la pena. Mi hija, esto. Cuídate. No es ser tonta. No. Porque yo soy su amigo. Porque yo salía con ella. Porque yo le enseñé lo que es un verdadero hombre. Porque cuando le invité a cenar a sola a mi hija, yo le abría la puerta y le cerraba. Le pagaba la cuenta. Le trataba una princesa y le enseñaba cómo un hombre de verdad va a tener que tratar. Y ella tenía el chip de que va a escoger un hombre como su papá. Porque su papá es el ejemplo. Mira, pastor, yo no hago eso ni soy así. Y bueno, ese es tu problema. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Para que nuestra hija no se enamore del primer bobonio que pase por ahí. Papá, te presento a mi novio. Char. Es re bueno. A ver, viejo. Hey. Y se va, permiso. Abre la heladera. Quita la cereza. Sale. Te cambia el canal. No, déjate. Esa es tu culpa. Porque así te vio con su mamá toda la vida. Y nunca fuiste a su cobertura. Entonces, el primero que dice. Qué lindo que sos. Ya se enamoró. Sí, porque busca una identidad. No, ya la risa. Es muy verdad lo que digo. Entonces, ahora. Y si es grande, ya pedirle perdón y decirle. Quiero ser papá. Y quiero enseñarte a ser un hombre caballero. Y yo voy a ser ahora con tu mamá. Y me arrepiento. Mi hija. Mi hijo. Discúlpame por haberle escuchado tantas veces gritarle a tu papá. No necesitas una mujer que te grite. Yo te voy a enseñar a ser un marido verdadero. Te voy a mostrar qué tipo de hombre tiene que ser. Qué tipo de mujer. Yo le enseño a mi hijito. Le vas a respetar a tu mamá. Vas a respetarla a tu mamá. Ella es tu madre. Cuidado a levantarle la voz. Ni ahora que sos chiquitito. Solamente decir. Vos sí, mamá. Y sí, papá. Y te va a ir bien en la vida. Y obedecernos. Vamos a marcar pautas. Para que él sepa cómo tratar a una mujer. Y sepa a qué tipo de mujer escoger. Porque instintivamente buscamos dos cosas. O si admiramos a nuestros padres. Alguien que le parezca a ellos. O si le rechazamos a nuestros padres por el vacío. Alguien que supla esa necesidad. Y ahí tenemos drama ya. Vuelvo rápido. Porque me indican que me quedan pocos minutos. Guardaos. Cuídate. Pon un cerco a tu alrededor. En el versículo 6 dice iniquidad. En hebreo. La palabra iniquidad es. C-H-A-M-A-S. Se lee chamas. Pero se pronuncia jamas. Iniquidad. Significa violencia. Escuchen. Vemos que cuando somos desleales. Vivimos una vida doble. Inmoral. La inmoralidad nos lleva a la corrupción de nuestro carácter. ¿Me están siguiendo gente? La inmoralidad lleva a la corrupción del carácter de una persona. Esa corrupción nos lleva a la violencia física o verbal intrafamiliar. Yo le agredo a mi esposa. Ella me agrede a mí. Algunos hay puños. La hija contra el padre. Conozco hijos que se moquetean con su papá moquete. Brin, brin, brin. Rompe la nariz de su papá. Muchacho de 18, 20 años. No le trata así a mi mamá. Brin, brin. Después conozco yernos que le pegan a suegros. Y nueras que le pegan a suegras. Eso ya es el colmo. Un extraño viene y le pega. Estamos todos locos. Violencia intrafamiliar. Llamas. Iniquidad. Y hay algo muy curioso y con esto termino. Para mostrarle el mal poder destructivo de la deslealtad. En Génesis 6, 11. Primer libro de la Biblia. Y acá termino y voy a orar y voy a ministrar. Porque hay gente que necesita hablar con Dios. Pedir perdón. Tomar decisiones. Porque necesitamos, mi querido hermano, tener familias sólidas. Hoy fui un poco duro. Pero esto no es una predica para pisar a nadie. Es una predica para arrepentirnos. Para decir, yo puedo. Así conmigo, yo soy más que mi error. Cometiste errores. Sí, yo también los cometo. Pero yo soy más que mi error. Y vos también. Así que vamos a perdonarnos. Capítulo 6, versículo 11 dice. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Estamos hablando de Noé. Y estaba la tierra llena de violencia. Aquí traduce la palabra chamas. Hamas traduce la palabra violencia. ¿Y qué ocurrió con aquella generación de Noé por la violencia que llenó la tierra? ¿Qué ocurrió? Vino la destrucción. Perecieron. Vino el diluvio. A la conclusión que quiero llegar es esto. Proverbios 6, versículo 32, 33 dice. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Ve heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Entonces cuando uno va aislando el contexto bíblico general, va viendo que significa iniquidad, que produce violencia, que es la deslealtad, el vagat, el shamá. Y va estudiando porque invierte tiempo para conocer la escritura. Descubre que eso lleva a una corrupción total de carácter. Llena su casa de lágrimas. Y hay violencia. Y esa violencia, la misma palabra que usa ahí, usa en otro lugar para decir Dios destruyó todo un mundo por culpa de esa iniquidad. ¿Cuánto más se destruirá un hogar por culpa de esa iniquidad? Cuando nuestro carácter es destruido, escuchen, cuando nuestro carácter es destruido, porque acá dice el adulterio, que comete adulterio, falso entendimiento, falto entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Su carácter se destruye. Y cuando nuestro carácter se destruye totalmente, ya no tenemos ningún valor como personas. Ya no hay nada más por lo cual pelear en este mundo. Vuelvo a hacer la pregunta y termino con esto. Pastor, ¿cuál es el secreto de un matrimonio feliz? ¿Cuál es? Mateo, capítulo 5, 6 y 7. En los tres capítulos nos habla del sermón de la montaña. ¿Qué es el sermón de la montaña? Es la constitución del creyente. Es una recopilación de enseñanza de Cristo donde nos habla, entre otras cosas, abrí Mateo capítulo 5. Vamos a ir mirando rapidito, no vamos a leer lógicamente. Capítulo 5, Mateo dice, nos enseña, entre otras cosas, que somos sal y luz de este mundo. Nos enseña sobre la ley, sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos. Nos enseña a amar a los enemigos. Nos enseña a ayudar al pobre, a hacer oraciones efectivas, a ayunar, a acumular tesoros en el cielo. A cuidar nuestros ojos, que es la lámpara de nuestro cuerpo. Nos habla de la relación que tenemos que tener con el dinero. Cómo evitar el estrés, ¿verdad? El afán y la ansiedad. Nos hablan de juzgar a los demás. La regla de oro. La puerta estrecha, diciéndonos, caminen por la puerta estrecha. No por el camino estrecho, no por el camino ancho. Porque lo que hace la mayoría, de seguro, tiene que estar mal. Eso es un principio natural, fíjate. Lo que la mayoría hace, de seguro, está mal. Y hoy decimos, la mayoría hace, entonces estará bien. Fíjate, mi hijo le voy a decir, mira, milito. Vos tenés 30 amigos, compañeros. ¿Cuántos son vírgenes todavía a los 17 años? Dos. Y la mayoría ya, ¿qué hizo? Fónico. ¿Cuántos fuman? 25. ¿De los 30? Sí. Cinco es lo malo que no fuman. ¿Está bien o está mal fumar? Está mal. Entonces, la mayoría que está haciendo mal. ¿Cuántos ya vieron pornografía a tus 30 conocidos? 20. ¿Y cuántos no vieron? 10. La mayoría, entonces, hizo algo malo, ¿verdad? Bueno, mi hijo, nunca tomes como parámetro. Eso es lo que hace la mayoría, porque siempre está mal. ¿Cuántos creyentes hay en un país? ¿Cuántos impíos, perversos, desviados, burladores de Dios hay? La mayoría. ¿Cuántos impíos, perversos, desviados, burladores de Dios hay? La mayoría. Y le dijo, quiero honrarte, un esposo, un novio, un hijo. Y le dijo, mamá, papá, mi amor, esposa mía, quiero honrarte. O el día del casamiento. Y, a ver, chicas, levanta por su mano los que tienen anillo de casada. Levanta, mamá. ¿De qué es el anillo? ¿De qué material es? ¿De oro? ¿Y si te da uno de hierro? No, tú hubiese puesto tan contento, ¿verdad? O mi amor, te quiero, el alumno de brazalete, pues es el amor de mi vida. Tomá y es de hierro. Una orgullera que encontró en el gimnasio. ¿Qué te parece? Ahora, ¿cuál es el tema con el hierro y el oro? Los dos son elementos, ¿verdad? Sí, que hay en la naturaleza. El problema es que la diferencia es una sola nomás. Que el oro hay poco. Y cuesta mucho encontrar y cuesta mucha plata quitar. El hierro hay mucho, encontrar en todos lados y es fácil producirlo. Entonces, si hubiera tanto oro como hierro y tanto hierro como oro, tu anillo de compromiso sería de hierro. Porque valdría muchísimo. Porque es difícil de encontrar y cuesta quitar. El gimnasio de los muchachos va a ser disco de 10 kilos de oro. Si hubiera tanto hierro como oro. Las vías de trenes, nuestras sillas se ven de oro. Y si hubiera tanto hierro como hay oro, nuestro anillo y brazalete serían de hierro. Y eso sería lo caro. ¿Qué significa entonces? Mientras más sos de lo común, menos precio tenés. Entonces, mi hijo, no seas del montón para que tu precio no baje. Porque lo que vale en esta vida es lo que es bello y hay poco. Y vos sos bello. No me refiero al físico, me refiero al corazón, a la instrucción, a la familia que tiene. Y hay poco eso, mi hijo. Se van a pelear todas las chicas por vos para tener un esposo como vos. Vas a elegir una hermana por mujer. Ahí viene, elegí una hermana por mujer. Yo no entiendo acá alguno que hace 15 años están orando un manga de, no sé qué puedo decir a uno hermano, estoy orando. Vos tenés que elegir una hermana porque las mujeres dicen, un tipo como este no se encuentra en la esquina. Y la que no quiere valorar tu moral, no vale la pena que tampoco se junte contigo. Poner parámetros altos, poner precios elevados a tu vida. Sé leal a Dios, sé leal a tu familia, sé leal a tu cónyuge. Y con esto termino. 7.24 Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, la que hoy prediqué y no las hace, las compararé, dice Dios, a un hombre insensato, necio, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, lluvia, todo lo que vos sabés. ¿Y qué pasó? Cayó la casa. Y aquí yo aprendo dos cosas y termino. En primer lugar, una casa y una vida edificada sobre la roca, Dios dice, va a tener también problemas. Y una casa edificada sobre la arena, sobre la inestable, va a tener también problemas. De problema, nadie se salva. ¿Cuál es el secreto? Que una va a permanecer firme y la otra. Mi protección Tú me sostienes Sé que me amas Hoy me postran Jesús Viste tu sangre en la cruz Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Separación Restauración Las circunstancias No determinan tu realidad En cada momento difícil Siempre hay una salida La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia Conocelo Más que vencedores Una iglesia viva En Cristo Jesús cross Pero acuérdate En la chine Todas las circunstancias El